Ante el muy probable incremento de un peso a la tarifa de transporte en León, los concesionarios y la autoridad acordaron 16 acciones de mejoras al servicio público. Ocho de ellas competen a los 19 concesionarios de transporte y siete a la autoridad municipal a cargo de la Dirección de Movilidad. La Comisión de Administración en el Congreso Local aprobó la compra de una camioneta para la presidencia de la mesa directiva con el argumento de que la anterior unidad, una Chevrolet Traverse modelo 2017, ya había cumplido su periodo de utilidad. Finalizada la Comisión de Administración, la cual se llevó a cabo de manera privada, el director de Administración del Congreso, Juan Caudillo Rodríguez, expuso que los diputados locales aprobaron esta compra. Como sector no nos compete la inseguridad, señaló Ángel Lozano, presidente de la Asociación de Bares, Antros y Restaurantes de Irapuato, al señalar que suman tres cierres de establecimientos y la reducción del 50% de los ingresos en el resto de los negocios. Luego de haberles impuesto un toque de queda, tendrán que tocar las puertas del Estado para que les apoyen.